Todos los días recibo en mis redes sociales mensajes como este Andrés, ¿en qué puedo empezar a invertir si tengo X cantidad de años? Y aunque me gustaría poder contestarlos todos manualmente, a veces es muy complicado por los tiempos Al mismo tiempo, como asesor financiero, te confieso que con solo saber tu edad no tengo suficiente contexto para poder decirte exactamente en qué debes invertir Sin embargo, muchas de las personas que me hacen este tipo de comentarios y este tipo de preguntas son menores de edad Así que por eso decidí hacer un video sobre cuáles son las mejores inversiones para las personas que son menores de edad y cómo pueden empezar a hacerlas hoy mismo Así que si esto es exactamente lo que estabas buscando, por favor suscríbete al canal y dale like al video para que no te pierdas nada de este tipo de contenido que estamos sacando de mucho valor y que te va a ayudar a mejorar tu vida financiera y tu vida personal en el futuro De verdad te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque lo que estás a punto de escuchar el día de hoy me hubiera gustado a mí recibirlo como consejo cuando era menor de edad y no sabía en qué invertir Así que comenzamos con el video Cuando eres menor de edad muy probablemente te sientes limitado Crees que no puedes interactuar con muchas cosas y que no todas las puertas están abiertas para ti Y si te lo digo es porque yo me sentí exactamente igual que tú en tu misma posición Sin embargo, si bien es cierto que hay muchas cosas en las cuales no podemos acceder cuando somos menores de edad también hay otras que son especialmente fundamentales que hagamos en este tipo de edades La realidad de las cosas es que en los primeros 30 años de tu vida tú decides tus hábitos y en los últimos 30 tus hábitos deciden por ti Así que en este preciso momento que eres menor de edad estás en la etapa perfecta para desarrollar tus fundamentos principales de las finanzas empezar a invertir y crecer como persona mucho más rápido que los demás Todas las decisiones que hagas en esta edad temprana pueden tener un efecto muy positivo en tu vida por lo tanto es súper importante que las hagamos correctamente Muy probablemente a esta edad y por todo lo que ha sonado en redes sociales te interese invertir en acciones, criptomonedas, bienes raíces o cualquier otro tipo de activo financiero Y aunque más adelante en este video te platicaré exactamente cómo puedes hacer este tipo de inversiones no creo que esta sea la mejor inversión cuando eres menor de edad Y esto principalmente por dos cosas Número uno, a esta edad normalmente no tenemos suficiente educación financiera Cuando yo conocí el mundo de las inversiones tenía exactamente 14 años y aunque me sentía muy apasionado y quería empezar a invertir dinero directamente me encontré con la barrera principal de que no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo y por lo tanto no pude hacer mucho Y la segunda razón que también fue una barrera con la que yo me topé principalmente a esta edad es que generalmente a esta edad no tenemos mucho dinero Muchas veces a esta edad probablemente seamos solo estudiantes, viamos con nuestros padres y aunque trabajemos tal vez no juntemos una gran cantidad de capital Sin embargo estas no son malas noticias, al contrario son excelentes A esta edad tienes el recurso más importante del mundo uno que todas las personas mayores de edad quisieran volver a tener Tu tiempo A esta edad tu tiempo es abundante y lo más importante es barato Esto se debe principalmente a que en esta edad normalmente tu tiempo no se cambia directamente por dinero Lo que hace que tu tiempo sea muy barato y esto te da una libertad enorme para hacer muchas cosas Principalmente porque cuando empiezas a trabajar tu tiempo ahora tiene un costo por hora Y no puedes emprender y dejar todo a un lado porque ahora cada hora que pierdes, cada hora que no trabajas o trabajas en un proyecto no remunerado de primera instancia estás perdiendo dinero Tu tiempo pasa de no tener valor a tener un costo de oportunidad rondando Y esto eventualmente hace que muchas personas no puedan dejar de trabajar porque eventualmente ya tienen un costo de oportunidad o mejor dicho tienen algo que perder Y es por eso que muchas personas frenan su proceso de aprendizaje, de lectura o incluso de disfrutar las cosas por las que trabajan para no seguir perdiendo dinero Así que en estos momentos cruciales de tu vida donde tu tiempo tiene un valor muy barato La mejor inversión que puedes hacer es invertir tu tiempo en aprender sobre dinero e inversiones La mayoría de las personas creen que la solución a todos sus problemas es simplemente ganar más dinero Pero esto no podría estar más alejado de la realidad Y si no me crees, escucha el siguiente ejemplo Imagínate que te doy un millón de dólares completamente gratis Muy probablemente estés muy feliz por todo esto y de verdad te sientas muy realizado Sin embargo, ¿cómo vas a mantener ese millón de dólares a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cómo lo vas a administrar para que no se te acabe? O bien, ¿cómo lo vas a hacer crecer para que ese millón no solo sea un millón Sino ahora sea 10, 15 o muchos más millones de dólares a lo largo del tiempo? Muy probablemente tu respuesta será invertir Pero bueno, ahora te pregunto, ¿en qué lo vas a invertir? Si tu respuesta es en acciones, yo te preguntaría Ok, excelente, ¿en cuáles acciones? ¿Cómo sabes qué acciones van a subir o qué acciones van a bajar? ¿Qué procesos de análisis llevas para saber que las inversiones que estás haciendo son correctas? ¿Y mediante qué plataformas o qué casas de bolsa vas a invertir tu dinero para que este esté seguro y regulado? Si tu respuesta fue en bienes raíces, ahora te pregunto ¿Cómo sabes que la propiedad que vas a comprar es la correcta? ¿Cómo vas a conseguir un buen rentero que sea puntual con los pagos y que no te quede mal? Y sobre todo, ¿cómo vas a elegir la propiedad correcta que se aprecie en valor y no una que se deprecie? Y si tu respuesta fue la típica de ¿pondría un negocio? Aquí te va mi pregunta ¿Qué negocio pondrías? ¿Cómo sabes diferenciarte de los competidores? ¿Y qué tanta experiencia tienes en la industria para llevar este negocio a cabo? Como te estarás dando cuenta, el dinero por sí solo no es la solución Requieres educación financiera Requieres aprender sobre cómo invertir, cómo manejar, cómo crear y cómo administrar tu propio dinero No te esperes a que esto sea un problema Adelántate a él y sácale provecho a la situación Además que como te he estado diciendo, este es el mejor momento para hacerlo Ya que tu tiempo tiene un costo muy barato Y eventualmente puedes generar buenas decisiones que repercutirán de manera muy positiva a lo largo de tu vida el día de hoy Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿pero dónde puedo aprender de educación financiera? Muy fácil, en este canal de YouTube subimos un video a la semana sobre dinero, administración, negocios y educación financiera Para que te eduques y aprendas a invertir y crear dinero Además que si quieres una educación más profunda sobre inversiones bursátiles Puedes revisar el link que tengo en mi biografía de Instagram Donde pongo todos los procesos educativos que nosotros manejamos Recuerda que la educación financiera es el camino a la riqueza y no al revés Ahora bien, la segunda mejor inversión que puedes hacer cuando eres menor de edad es Invertir tu tiempo en saber qué quieres estudiar Cuando pensamos en nuestro futuro, generalmente lo relacionamos directamente con A qué nos queremos dedicar o en qué vamos a estar trabajando a lo largo del tiempo La educación profesional puede ser a veces una decisión muy complicada Sobre todo por la edad a la cual la tomamos Cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, tenía 16 años Una edad bastante complicada para decidir a qué me quiero dedicar para toda la vida Sin embargo, yo ya sabía a qué me quería dedicar porque desde los 14 años Empecé a conocer sobre la bolsa de valores y sobre las inversiones bursátiles Desde ese entonces decidí qué camino quería estudiar y afortunadamente no me equivoqué Sin embargo, existen una gran cantidad de personas que por tomar una decisión precipitada Y no estar muy seguros de lo que están haciendo Terminan equivocándose y a mitad de carrera o en etapas más avanzadas o más tempranas Cambiándose completamente de profesión Y esto no te lo digo para infundir miedo ni mucho menos Al contrario, creo que salirte de un lugar donde no te sientes cómodo Y donde no te ves profesionalmente avanzando es una excelente decisión Es de sabios cambiar de opinión Sin embargo, si puedes invertir una buena cantidad de tiempo actualmente Que eres menor de edad Para saber a qué te quieres dedicar No divagar tanto en el proceso Y ahorrarte una gran cantidad de tiempo perdido Creo que es una excelente opción para tu futuro Al mismo tiempo, te recomiendo que antes de hacerte una ilusión Sobre cualquier profesión que decidas estudiar Aterrices muy bien los pies Y revises dónde están las personas que estudiaron la carrera que tú quieres estudiar Busca la persona más exitosa que puedas conseguir Que haya estudiado lo que tú quieres estudiar Y si no te ves muy reflejado en esta situación En la que se encuentra esta persona Probablemente no sea el camino a seguir Es muy fácil hacerte ilusiones basadas en películas O en casos extremadamente atípicos Así que te recomiendo que aterrices los pies Y veas a qué se dedican las personas que estudiaron lo que tú estudiaste Y de esta manera podrás ver si es más o menos El camino que deseas llevar a lo largo de tu vida Y ojo, créeme que en la vida profesional se dan muchísimas vueltas Y probablemente no terminas ejerciendo lo que estudiaste Pero intenta encontrar un buen balance Entre la admiración profesional Y la pasión que tienes por la carrera Ya que son 4 o 5 años que vas a invertir Exclusivamente a aprender de un tema en particular Así que por lo menos estudia alguno que te guste O que le saques un buen provecho profesional Al mismo tiempo, si tu visión es crear un negocio O algún emprendimiento en el futuro Intenta que las herramientas que aprendas en esta carrera Sean viables para poder hacerlo Intenta siempre crear una visión tuya de lo que quieres lograr en el futuro Y si las cosas que estás haciendo hoy te acercan a eso Vas por buen camino Al mismo tiempo, te recomiendo que no dejes de lado las soft skills Como pueden ser el liderazgo y la comunicación La escuela nunca será suficiente para cumplir tus objetivos Pero es un excelente comienzo Hasta aquí las inversiones que hemos hablado No conllevan ninguna especie de intercambio monetario A continuación, vamos a empezar con las inversiones Que ya requieren unos pocos dólares de tu bolsillo No son muchos, pero es lo suficiente para empezar a invertir La tercera mejor inversión que te recomiendo si eres menor de edad Es invierte dinero comprando libros Un libro es conocimiento empírico de años y años de antigüedad Que puedes tener disponible a la palma de tu mano Literalmente son lecciones que le han costado a muchas personas vidas enteras Que tú puedes aprender solamente leyendo 300 páginas Elige libros sobre habilidades que te gustaría desarrollar y empieza a leerlos Si al principio te cuesta mucho desarrollar el hábito de la lectura Te recomiendo que leas lo que te gusta hasta que te guste leer Por ejemplo, si te gustan las novelas o las películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos Te recomiendo bastante que empieces por ahí Desarrolla el hábito de la lectura Aprende a leer diario Y una vez que ya tengas el hábito bien desarrollado Prueba con libros que sean un poquito más complejos O que se centren en habilidades que tú quieras desarrollar No es recomendable que empieces con libros altamente complicados O que hablen de temas muy difíciles para ti Porque eventualmente vas a perder la inspiración Y nunca vas a poder avanzar ni desarrollar el hábito Es como cuando las personas te dicen que están enfocadas en una dieta Y a esta dieta les cuesta mucho trabajo cumplirla Porque te la dicen como si fuera un sufrimiento No debe de ser un sufrimiento Lo mismo con la lectura La lectura no debe de ser difícil Debe ser disfrutable Y debe ser sostenible Así que no te fuerces a leer 100 páginas en un día Lee pocas páginas Pero sé constante en el proceso Para que puedas sacar el máximo conocimiento Y aproveches esta inversión Que te va a dejar muchísimos beneficios en el futuro Hay muchísimos libros que te pueden ayudar a mejorar tu educación financiera Aprender sobre finanzas, inversiones y dinero Así que si quieres saber más sobre estos libros Suscríbete al canal y activa las notificaciones Porque muy pronto voy a subir un video Sobre los mejores libros para aprender de finanzas La cuarta mejor inversión que te recomiendo Cuando eres menor de edad Es invierte tu dinero en desarrollar un pequeño negocio Y yo sé lo que estás pensando A veces no tienes mucho dinero O simplemente no tienes el apoyo de tus padres Para crear tus pequeños negocios Pero créeme que esta es la mejor decisión Que puedes hacer cuando eres menor de edad Primero que nada te empezará a dar una idea De cómo funciona la vida de los negocios Una vez que hayas aprendido lo suficiente sobre educación financiera Dinero y creación de riqueza Estarás muy entusiasmado por crear tu primer negocio Y empezar en este camino ahora sí de verdad Ya que una cosa es aprender cómo funciona el dinero Y otra muy diferente cómo empezar a crearlo Y empezar a crear tu primer emprendimiento Te va a dar muchísimas vivencias y aprendizajes Para poder desarrollarte más como persona y profesionalmente No necesitas mucho dinero No necesitas el producto perfecto Y muchas veces no necesitas ni siquiera un producto Puedes empezar con un servicio donde cambies tu tiempo por dinero Pero este primer enfrentamiento a la vida profesional Y a la creación de riqueza Te va a dar muchísimas experiencias Que te van a hacer crecer bastante como persona Yo he tenido muchísimos negocios que no he compartido aquí Ya que no han sido lo suficientemente exitosos Sin embargo no me siento avergonzado Y creo que cada uno de los negocios que emprendí en su momento Tuvieron un aprendizaje que hoy en día me sigue sirviendo Y que me ha ayudado a perfeccionar mis negocios actuales Y a mejorar las nuevas ideas de negocio que estoy creando El simple hecho de aprender cómo funciona un negocio Cómo empezar a vender Qué funciona y qué no funciona Te va a dar un apalancamiento en el futuro único Que te va a ayudar muchísimo en tu vida Recuerda que a los 14, 15, 16, 17, 18, 19 E incluso los 20 años Es tu momento de sembrar Para cosechar en un futuro Entre más rápido siembres conocimiento, experiencias y dinero Más rápido vas a poder cosechar estas en un futuro Y más rápido tendrás éxito financiero y profesional A lo largo de tu vida Estos negocios que generes al principio de tu vida Pueden funcionar o pueden que no Sin embargo, lo más importante es la experiencia que desarrollas de estos negocios Y los aprendizajes que te llevas con ellos Así que si estos negocios no funcionan al inicio No te desanimes El fracaso es parte fundamental del éxito Y entre más rápido fracases Más rápido vas a poder tener éxito La última y quinta forma en la cual te recomiendo invertir Cuando eres menor de edad Es que crees una cuenta custodiada Una cuenta custodiada es simplemente una cuenta de inversión administrada por tus padres Que a final de cuentas te permite a ti manejar el dinero que esté dentro de ella Y una vez que cumples los 18 años vas a poder tener total autonomía de los recursos que están dentro de la cuenta En pocas palabras, simplemente tus padres utilizan su mayoría de edad para hacerte una cuenta de inversión Y que tú puedas empezar a invertir En el mundo de las inversiones hay distintos tipos de activos y es muy extenso Pero se podría resumir en renta fija y renta variable Las rentas fijas son este tipo de inversiones donde ya se te garantiza un rendimiento Generalmente hay muy poco o bajo riesgo Y no se paga muchísimo rendimiento Mientras que en la renta variable es donde están las acciones, las criptomonedas Y este tipo de activos que no tienen una garantía de cómo les va a ir en el futuro Pero por lo mismo tienen más riesgo y una mayor posibilidad de rendimiento Si tú estás en México y quieres empezar a invertir en renta fija Puedes empezar a invertir en los CETES Que son los certificados de tesorería del gobierno de México Prácticamente le estás prestando dinero al gobierno Y ya tenemos un video completo de cómo hacer exactamente esto con un tutorial Te lo voy a dejar en la parte de arriba y en la descripción del video para que lo vayas a ver Y sí, sí lo puedes hacer siendo menor de edad Ahora, si estás en otra parte del mundo que no sea México Y quieres empezar en inversiones de renta fija con muy poco riesgo Simplemente busca en Google cómo puedo invertir en los bonos de mi país Ya sea Colombia, ya sea Perú, ya sea Bolivia Cualquier país tiene generalmente estos bonos respaldados por el gobierno Y simple y sencillamente hace falta buscar la suficiente información para poderlo hacer Sin embargo, mi recomendación personal es que tomes más riesgos Y te adelantes directamente hacia la renta variable Ya que en esta etapa de tu vida tienes una mayor libertad y puedes tomar más riesgos Comprar criptomonedas, comprar acciones particulares Y comprar este tipo de proyectos más riesgosos pueden ser muy provechosos a lo largo del tiempo en el futuro Principalmente porque el tiempo está de tu lado y los proyectos pueden madurar de una manera bastante buena En esta edad tienes libertad y tienes tiempo para esperar Algo que muchas personas mayores no tienen Por ejemplo, si tus inversiones no salen de la manera deseada Todavía tienes muchísimo tiempo para recuperar ese capital Y con la educación financiera que has adquirido y los negocios que has emprendido Eventualmente puedes recuperar ese o más dinero Sin embargo, las personas mayores que ya tienen una familia, hijos o alguna responsabilidad Que tienen que hacerse cargo no pueden tomar los riesgos que tú puedes tomar hoy Ya que si ellos invierten en acciones o en criptomonedas Y este tipo de activos no les sale como querían Pues eventualmente tienen mucho menos tiempo para recuperarse Y aunque ganan más dinero, lo que tienen que perder es mucho más que lo que tú tienes que perder Por lo tanto, este es el mejor momento para tomar riesgos y dejarlos crecer en el futuro Esto no significa que inviertas en lo primero que veas Significa que estudies, aprendas y te eduques financieramente con las primeras inversiones que vimos al principio del video Y una vez con este conocimiento, tomes las mejores inversiones con tu dinero Si llegaste hasta esta parte del video, te reto a que pongas en los comentarios el emoji del billete Para reafirmar tu éxito Y bueno inversionistas, esto es todo por hoy Espero te haya servido como una guía para empezar a invertir cuando eres menor de edad Si te gustó de verdad, por favor, déjalo en los comentarios Suscríbete al canal y prende las notificaciones Que estaremos sacando muchos videos similares a este Yo me despido, aquí te dejo mis redes sociales Y nos vemos próximamente en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!